Hola amigos y amigas de YouTube, mi nombre es Ariadna, este es el canal de Yerba Santa y hoy vamos a elaborar un gel exfoliante de guaraná. El guaraná es una planta trepadora originaria de Brasil, de los trópicos, y sus propiedades, la teofilina, la teodromina, son unos alcaloides que ayudan a estimular el sistema nervioso central, igual que la planta de cacao y de café, que también tiene esos principios activos. ¿Y cuáles son nuestros beneficios para la piel en este caso, que la vamos a usar a nivel tópico? Pues bueno, es un antioxidante, ayuda a estimular la circulación sanguínea, nos va a ayudar a eliminar las varices, la piel de naranja, la celulitis, porque al activar la circulación se van a oxigenar mucho mejor las células y va a parecer nuestra piel mucho más brillante y se va a ver más pobre. Vamos a necesitar una base de jabón, pueden usar un gel de ducha neutro, yo en este caso he fabricado este con unos aceites, es bastante líquido, los que compran en farmacia o en otros lugares son un poco más gélidos, bueno, más sólidos, se siente como más gelatinoso, y este es un poquito líquido, la verdad, pero bueno, igual nos va a servir. Así que vamos a moler las semillas en un grinder, el grinder debe tener aspas, así, como el molinillo de café, para que quede bien finito el grano y no nos lastimemos la piel, no nos arañemos la piel, realmente queremos que el grano quede chiquitito, chiquitito, como pueden ver por ejemplo acá. Y pues ya, vamos a necesitar un frasco limpio para poder poner nuestra mezcla, vamos a necesitar también unas gotitas de aceite esencial, yo voy a usar aceite esencial de naranja, porque tiene mucha vitamina C, y la vitamina C también es un antioxidante, y va a ayudar a nuestra mezcla a que dure más tiempo, es como un preservativo natural, aparte que le va a dar un olor delicioso. Así que bueno, vamos a empezar a prepararlo. Ya estamos otra vez de vuelta, y vamos a iniciar con la elaboración, vamos a agregar en un cuenco limpio, un poquito de base, jabonosa. Las semillas de guaraná hay que molerlas en el grinder, yo ya las tengo molidas, se las vamos a agregar. Con una varilla, vamos a mezclar bien. Agregamos las gotitas de aceite esencial. Vamos a poner unas, entre 5 gotitas y 20 gotitas, según la cantidad que queramos usar. Huele maravilloso, muy bien. Ya, lo movemos bien. Podemos usarlo también en el rostro, en la cara, si la base que usamos es para pieles sensibles. Y ese es el grano que nos queda para nuestro exfoliante. Si lo queremos más, podemos echarlo un poquito más, y tiene más granitos y nos va a exfoliar más. Yo, para las piernas, que es para lo que lo uso más, para la espalda y piernas, porque también ayuda a regular el exceso de sebo, entonces yo tengo un poquito de acné en la espalda, y uso este exfoliante en la espalda, y sobre todo en las piernas, porque no tengo muy buena circulación. Así que, ya está listo. Lo vamos a envasar. Y aquí es importante tener paciencia, porque es un poco espeso, se va a tardar un poquito, podemos darle unos golpecitos para ayudarlo. Y una vez esté envasado, ¡Qué desastre! Lo guardamos, y lo usaremos en nuestro próximo baño. Ya hemos fabricado nuestro gel, espero que les haya gustado, déjenme sus comentarios, no olviden de suscribirse a mi canal, y si tienen alguna duda o pregunta, yo soy aquí para resolverlas. Así que, nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós. Adiós.